El deporte tiene magia porque nos permite conseguir éxitos y objetivos inmediatos. La primera foto que subí a las redes sociales en el que se me viera la prótesis fue el primer día de entrenamiento, que para mí fue un día increíble, que se me cayeron las lágrimas porque volver a darte cuenta de que sí eres capaz, de que sí que puedes, es increíble. Fui un día gimnasia que llevaba sin ir tres años y vi que podía hacer las cosas. Por ejemplo, dar una voltereta. Yo creía que eso no lo podía hacer sin una pierna. Y estuve probando todo lo que había en el gimnasio hasta que me di cuenta, no sé, que me gustaba el atletismo y quise empezar. Para mí el momento de correr es como es el momento que más libertad tengo. Es brutal. La sensación de liberación, de esfuerzo, de darlo todo. Siento que soy poderosa, que soy fuerte. Cuando una está mal, pues siempre la intentamos animar y al final yo creo que es una amistad muy bonita. Alejandra es muy positiva. Ella va poquito a poco, pero va a conseguir mucho porque es muy constante. Desi es la caña. Desi, estar al lado de Desi es hacer locuras, es un... hay que vivirlo ahora porque a lo mejor luego no lo vamos a vivir. Desi tiene un bagaje deportivo muy grande. Pues claro, tiene una fuerza, una potencia y también más tablas a la hora de enfrentarse a la competición. Sara es la primera atleta que conozco con mi misma discapacidad y al principio como que me impactó muchísimo porque a ella le faltan las dos piernas. Entonces dices, caray, qué coraje. Sara ha sido ejemplo para mí siempre. Quiero ir a hacer lo que ha hecho Sara. Marta es la alegría en persona. A Marta lo que le falta es conseguir unas prótesis mejores para correr. Cuando tenga eso, va a subir como la espuma. También me diagnosticaron con un osteosarcoma óseo, que es un cáncer de huesos, bueno, en la rodilla izquierda. Yo tuve un accidente de tráfico, lo siguiente que recuerdo ya es estar en un hospital y al cabo de tres, cuatro días, que fui más consciente, ya sé de que me bajaron la sedación y ya pude ver que la manta se acababa, en las rodillas ya no había nada más. Y descubrieron que tengo una enfermedad que lo que hace es que tu cuerpo crea trombos. Estuve cinco días en la UCI, tras muchísimas operaciones y muchísimos cateterismos, no pudiéramos hacer el trombo y entonces los médicos decidieron amputarme la pierna. Yo tuve un accidente en 2015, entrenando gimnasia acrobática. Estaba en la selección española, pero me lesioné haciendo una acrobacia, me rompí la tibia y el peroné y se obstruyó una arteria y no corría sangre por la pierna. Cuando llegué al hospital hubo una serie de complicaciones médicas y al final me la tuvieron que amputar. Pienso que la actitud que tenía de gimnasta me ayudó mucho a trabajar en rehabilitación. El deporte, en general, te enseña muchos valores. A trabajar en equipo, a adquirir hábitos saludables, a conseguir logros y a desarrollar la creatividad. Era como un poco complicado como darnos el testigo, aunque no es la barra, sino que nos tenemos que tocar y dar una palmada. Cuando salió Sara, me puse a chillarle. ¡Vamos, Sara! Y el señor al lado mío, pero te quieres tranquilizar que no vas a tener fuerzas para salir tú ahora. No salieron las cosas muy bien. Pero muy contenta por haber participado en el primer relevo femenino de adaptados. O sea, aparte de correr es como la sensación de hacer algo grande en equipo.